En la temporada se estaba hablando de las oportunidades que le has dado a Juliano. Quería preguntarte, ¿ha alcanzado un nivel ya como para estar en el primer equipo durante la temporada? Bueno, está trabajando muy bien. La verdad que lo hemos visto bastante maduro por sus 18 años en consecuencia de las necesidades que tiene el equipo en colectivo. Tiene muchísimas cosas para mejorar e iremos viendo en su evolución si se mantiene entrenando con nosotros, obviamente bajará a jugar con el B como normalmente tendría que suceder.